Hola, beba, como tú te amas Te amas Hola, beba, como tú te amas Te amas Timmy, tú, cago, mami Algo que tú te motivas Un perro con tu amiga Es que andas hoy, tierra suelta Y esta bella voy Yo señalo que tú quieres más Con ese traje corte Yo no me conforme Es que tú tienes algo, mami Que me guste a mí Que será, no sé qué es Lo único que importa es que No pierdas más tiempo Y aprovechalo Vámonos ya de aquí Que quiero hacerlo No pierdas más tiempo Y aprovechalo Vámonos ya de aquí Que quieras amor Hola, beba, como tú te amas Te amas Hola, beba, como tú te amas Te amas Me tienes curioso Mami, hace rato Detrás de ti Ahí es que voy Detrás de ti Ahí es que voy No te quites, mami Tú sabes quién yo soy De arriba Me encanta cuando te ponen Ticícone, agresiva Para que no digas que yo me quité Ahora sí que yo me activé Sabías que te ves muy bien Quiero saber si quieres bailar conmigo Junto a la pared Me le pegué Eh, eh Sabías que te ves muy bien Quiero saber si quieres bailar conmigo Junto a la pared Me le pegué Eh, eh Hola, beba, como tú te amas Te amas Te amas Te amas Como la, beba, como tú te amas Te amas Te amas Te amas Can you feel me? Rome La mano negra Dj Urba Los Evos Jedis En el bloque Farruko Seguimos comandando La focky carretera Alex Gargola Y acuérdense Que la fama no es pa' siempre Y cada cual tiene su momento Que lástima Que ya no sea el tuyo Ja, 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 jajaja Tómalo como tú quieras Orega con esa Paso en el palco